¡Suscríbete al canal! La Ganadora No sé si me vayan a reconocer con este personaje, pero quiero decirles que estoy muy feliz de poder estar nuevamente en esta temporada de Microteatral. Aprovecho para saludar a toda la organización y agradecerles por esta oportunidad que nos brindan a Alexey y a mí, y a todo el equipo de producción, Dioneyla Abreu, Engel Capdevila, Manuel Bastos y Pedro Huice, en una obra dedicada a un homenaje para Janowski Muñoz, que fue el escritor de esta pieza. Eso precisamente quería preguntarles, es un homenaje de qué forma le rinden tributo a Janowski, además de hacer esta obra que fue muy popular. Lo mejor que puede recibir Janowski son los aplausos del público, por eso le invitamos aquí a Microteatral, porque todos los aplausos que le lleguen al cielo a Janowski será gratificante para él. Se van a encontrar con algo repotenciado. ¿Y cómo ha sido el recibimiento del público? Pues han acostado varias funciones. Bueno, ha sido maravilloso, realmente gracias a la publicidad que se le está haciendo al micro, todos los artistas, todos están comprometidos con esta temporada. Estamos haciendo lo propio para que el público venezolano en general, porque estamos acá en Caracas, pero ha venido gente del interior del país y es maravilloso porque a la gente le ha gustado mucho esta propuesta. Es una crítica que se le hace al medio artístico, hay mucha envidia, hay mucha hipocresía, quizás las personas detrás de la cámara no ven el resultado final o de repente sí lo ven, pero no notan que detrás puede haber una cara maquillada o una sonrisa disfrazada. Quiero que Fedra invite al público a venir a ver a la ganadora aquí en la Sala 4 del Microteatral y saber quién va a ser la ganadora de la Alpargata de Oro. Ay, bueno, los invito para la Sala 4, la ganadora, porque la ganadora soy yo, en Microteatral, CCCT, Urban Cuplet, ya sabe, la ganadora, ya sabe que la ganadora soy yo. Descubriremos entonces quién es la ganadora de la Alpargata de Oro en esta obra donde nuestro compañero Ronald Zanoja dice presente, pero es momento de poner punto final a Noticias Globovisión Espectáculos, dándole por supuesto las gracias por acompañarnos y recordándoles nuestras redes sociales arroba espectáculos y en bajo gb, arroba Globovisión, arroba Gaby Sierra y arroba Oriana Pablo. Feliz noche. Nos vamos con Dua Lipa e Illusion. Chao. I don't know who you think that you're confusing. I'll be like, ooh, it's amusing. You think I'm gonna fall for any of the disabilities. Ooh, oh, 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 oh. It's only, it's only, it's only, it's only, it's only. It's only, it's only. ¡Gracias!